La marina de Andrano, un tiempo también llamada Feronzo, se extiende alrededor hasta 3 kilómetros en la costa oriental de la península Salentina y pertenece al Parque Otranto Santa María de Leuca. Su costa, principalmente rocas, comprende la zona Torre y la zona Bote, conectadas por el Camino de las Ágaves, presentes a lo largo de todo el recorrido. En la zona Torre hay dos localidades marinas muy atractivas. La primera es llamada Grota Verde, por el color de esmeraldo de su mar. La segunda es conocida como Fiume, por la presencia de fuentes de agua dulce. La zona Bote comprende la localidad homónima Bote, además de pequeño puerto, puesto entre las rocas, para dar refugio a los pequeños barcos de pesca y de recreo. Siempre en la localidad marina de Andrano hay Torre Porto de Ripa, una torre de avistamiento que se remonta al siglo XV. De esta, ahora convertida en poco más de una ruina, permanece la base de forma circular troncocónica. La Quintena Gracias por ver el video.